Comenzamos esta noche con un importante avance en la limpieza tras la tormenta tropical Hillary. Dos carriles de North Indian Canyon Drive están ahora abiertos en el canal o arroyo ahí en Palm Springs. En pantalla usted ve estas imágenes de esta arteria vial y en el video de los daños a la carretera de la tormenta tropical. Funcionarios de la ciudad dicen que los equipos seguirán en la escena trabajando en la carretera. Piden que cuando conduzca por allí vigilen su velocidad. Los equipos de la ciudad también han añadido una nueva señal de alto de cuatro vías en Indian y también en Palm Springs Station Road en el lado sur de ese puente.